Cierran cursos culturales de solidaridad con gran éxito en el Teatro de la Ciudad, donde se dieron cita a padres de familia para fin de cursos como Preballet, Ballet, Danza Folclórica y Artes, Artes Plásticas y Danza. Los padres comentaron que los maestros del Centro Cultural son de primer nivel y agradecieron a la presidenta municipal por estas actividades. Mi hija está en Preballet los sábados. ¿Y qué piensa del Centro Cultural? Ahí es algo que la verdad ayuda mucho a los niños para salir de lo rutinario, para que no estén en la tele, en la televisión. Entonces eso los ayuda mucho a crecer, a ser independientes y a mí me fascina esto en el curso, la verdad, todo está muy bien. Perfecto, continuará su hija los talleres. Sí, y quiero meterla a otros, por ejemplo, la clase de pintura. Hay niños desde pequeña edad pintan hermoso. Con la maestra Julia, lunes y miércoles de 4 a 5. ¿Y qué le han parecido los talleres del Centro Cultural? Muy bonitas, muy educativas, muy desarrollan demasiado su psicomotriz. Vengan chicas, también. Ya. Dicen que no. ¿Y lo seguirá haciendo entonces? Sí. Magníficos, magníficos, porque están muy accesibles y a las niñas les dan muchos panoramas. Mucha visión y a nosotros también. La parte cultural que les debemos fomentar. Perfecto, continuar apoyando entonces al Centro Cultural. Claro que sí, claro que sí. Y agradecida con el municipio y todos estos que hacen estos movimientos. Uno de los talleres más aplaudidos fue el pre-ballet de la maestra Julia Mejía, quien va iniciando a las niñas en el arte del ballet y tuvieron una presentación de primer nivel, siendo las más aplaudidas. Tomo mi espejo, me pinto mis ojos, me pinto mi boca, me pongo polvos mágicos y un collar de diamantes, mi arete derecho, el arete izquierdo, mi guante izquierdo y mi guante derecho. Ahora estiro mi piernita y le doy un besito a la rodilla y posición de círculo. Con mis uñas mágicas, pinto el cielo. Manos adentro del aro. Y me paro derechita, adentro del aro, puntita del pie derecha. Para Notivision Perla Martínez.